Bueno, un saludo muy especial para todos, efectivamente hoy en la segunda jornada de competencias aquí en el escenario de bolos, uno de los mejores de Suramérica con más de 30 personas, entre camarógrafos, periodistas, reporteros gráficos que tuvimos la oportunidad de compartir de una tarde este sábado en familia, con todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación un compromiso de nuestra gobernadora, la doctora Clara Luz Roldán que desde el 2019 no nos veíamos aquí en los escenarios y que esperamos que sigan disfrutando de estas competencias y estaremos en los escenarios deportivos que tiene Santiago de Cali compartiendo con cada uno de los compañeros de los medios de comunicación y este es un espacio para ustedes, nuestros compañeros que el día a día comparten con nosotros Ya cumplimos el primer mes en la gerencia, con muchísimos retos continuar llevando el liderazgo deportivo, sostener estos procesos que nos han permitido ser primeros a nivel nacional y que también han permitido que el Valle del Cauca con el liderazgo de nuestra gobernadora la doctora Clara Luz Roldán sea un ejemplo a nivel nacional y también hemos tenido experiencias de intercambios con países de Sudamérica con países de Centroamérica como México donde hemos compartido esta experiencia de la familia Valle Oro Puro obviamente con total responsabilidad sabiendo muy bien que el deporte social comunitario también se trabaja día a día en los 42 municipios del Valle del Cauca con los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos y no podemos dejar afuera los adultos mayores quienes disciplinadamente cada mañana están a las 7 realizando sus actividades de una manera adecuada con nuestro personal del programa de hábitos y estilos de vida saludable de igual manera seguimos trabajando de manera paralela con todo lo que tiene que ver con la infraestructura deportiva y ese hace parte también de los grandes retos que tenemos nosotros para el 2023 y la perla que siempre tendremos nosotros y es el objetivo de seguir siendo líderes a nivel nacional con sostener el campeonato de los Juegos Nacionales y Paranacionales que esta vez estarán en el eje cafetero en el 2023 estamos trabajando de manera integral con nuestros deportistas siempre con esa tensión integral con sus fogueos, sus participaciones nacionales e internacionales y este Valle Invencible sigue siempre hacia adelante porque vamos Valle, vamos a ser campeones